Bienvenidos a un nuevo video aquí en Joondress GC En el video de hoy vamos a reaccionar al trailer del capítulo 3 de Poppy Playtime Este trailer lo ha creado Montya Games, un canal que te dejo en la descripción de este video Y bueno, vamos a darle play al trailer del capítulo 3 de Poppy Playtime Y después de ver el trailer vamos a analizar imagen por imagen para ver todos los secretos amigos Ok Oh, miren, miren amigos, la guardería Ok, que... Oh, miren, miren los rieles del tren amigos Amigos ¿Qué es eso? Miren amigos, la mano amarilla Pero como una la toma de ahí ¿Qué es esto? Amigos, no te lo creo Miren la guardería amigos No, Huggy Buggy amigos Va a aparecer Huggy Buggy ¿Qué? ¿Dónde estamos? Amigos, miren Oh, podemos tumbar las puertas ¿Qué? ¿Qué es el tren ahí? No amigos, no te lo creo No te lo creo Esto está increíble Amigos, esto está increíble Miren el Tuggy Buggy No, no, mírenlo, mírenlo ¿Qué? Amigos, se lo llevó el prototipo Amigos, el experimento 1006 se ha llevado a Huggy Buggy Amigos, no cabe duda que este trailer de Montya Games está increíble amigos Vamos a analizarlo minuciosamente amigos Aquí podemos observar la guardería amigos Lo que sería un camino para llegar a ella Y esto sería como un parque de diversiones Amigos, pero se ve bastante olvidado Esta es la parte más recóndita de la fábrica de juguetes amigos Eso quiere decir que aquí jugaban los niños amigos en este lugar Y si pueden observar esto tiene forma de un castillo amigos Amigos, pero ¿Qué pasó aquí? Porque todo esto está tan destruido Y miren amigos, esta parte se ve bastante extraño Lo curioso es que todavía hay iluminación Amigos, y las paredes se ven bastante destruidas amigos Tal parece que uno tiene que pasar por aquí amigos corriendo con Player No te lo creo amigos, ustedes se imaginan que un robot gigante nos esté persiguiendo por aquí amigos Y este camino es largo Amigos, y en este lugar vamos a elegir la mano amarilla Como lo pueden ver aquí Pero amigos, esto no es telaraña Esto parece más metal que telaraña Oh, miren un televisor acá Amigos, un televisor pero está cubierto de telaraña ¿Acaso no quieren que veamos algún secreto amigos? Tal vez las imágenes que veremos en ese televisor Es la forma de derrotar al prototipo amigos ¿Y ustedes qué opinan? Amigos, y si es telaraña eso significa que nunca acabamos con Momi amigos ¿O acaso es la fusión del experimento con Momi amigos? Y el experimento ahora tiene los poderes de Momi No, qué miedo amigos, qué miedo pero miren la mano Amigos, y este lugar me da mucho miedo amigos Esto parece la pared donde está la oruga cara de perro Oh, mírenla Amigos, está ahí Y también está Bunzo Bonnie Y este perrito Amigos, yo este perrito lo he visto en el capítulo 2 ¿Y esto qué es? ¿Será el robot amigos? Amigos, pero acaso en este lugar encerraban a los niños Lo extraño es que no veo ninguna puerta amigos Solo un televisor y varios peluches amigos Pero, esperen No me digan que estos peluches eran niños antes amigos Es decir, los encerraban en este lugar para hacer experimentos con ellos Amigos, esto me da mucho miedo amigos Ok amigos, vamos a seguir avanzando Oh, miren, miren Aquí estamos sin la mano verde Amigos, aquí estamos sin la mano verde Esperen, ¿y este póster que está aquí qué es? Amigos, esa flor se llama Daisy No entiendo qué tiene que ver esa flor Oh, mírenla, mírenla Amigos, ¿qué hace la flor ahí? Y nos está vigilando No amigos, y sigue con la mirada Amigos, y aquí puedo observar una palanca que hay que bajar Miren amigos, la luz está parpadeando Y está indicando que tenemos que bajar esa palanca Amigos, y esto se ve bastante destruido amigo Y sucio No amigos, esto me da mucho miedo amigos Y miren cómo agarra con sus manos el aviso ¿Quién saldrá de ahí amigos? Oh, miren a Huggy Buggy O será Kissimissi O alguno de los Huggy Buggy de colores amigos Y la luz está intermitente amigos Amigos, si las baldosas parecen a las del capítulo 1 Las de colores, recuerdan Ok amigos, ¿será que nos tenemos que devolver hasta allá amigos? Amigos, miren, este sendero da más miedo Tiene como unos avisos aquí ¿Este aviso qué significa? Sé quién es Amigos, no lo puedo ver detenidamente amigos Es Daddy Longlegs Yo veo una mano, esto es como una mano amigos Pero no logro distinguir qué es amigos Esto está muy raro Oh, miren, y uno está cayendo acá amigos Esperen, esperen, esperen Estamos cayendo Pero miren, tenemos la mano amarilla Amigos, tenemos la mano amarilla Y cómo sabemos que es la amarilla Aunque parezca verde Porque esta parte de aquí es amarilla Y no se logra distinguir con la mano Amigos, qué raro, miren Y estamos cayendo acá A la parte subterránea de la juguetería Amigos, este parece uno de los tantos agujeros del capítulo 2 Ok amigos, tengo miedo Miren, miren, miren Estamos nuevamente en ese extraño lugar amigos Aquí vemos a la oruga cara de perro destruida amigos Y también a Punzo Bonnie Amigos, este parece que es el robot Amigos, este lugar me haría mucho miedo amigos Oh amigos, y tenemos que revisar las cámaras de seguridad O activar algo, no sé Amigos, pero de quién tenemos que escapar O a quién tenemos que vigilar amigos Ok, miren, una puerta Oh, ese es el poder que tiene la mano amarilla Amigos, la mano amarilla puede destruir todo Miren Oh amigos, qué genial Amigos, se imaginan que podamos tener este poder desde ya Amigos, oh miren, 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 miren Esperen Esperen, pero este es otro lugar Este es un lugar diferente Porque el que vimos ahorita Tenía a Daisy aquí arriba Y estaba abrazando el letrero Y este letrero se ve diferente amigos Tal parece que hay dos entradas amigos O será que una de ellas es la salida para escapar Ok, oh miren Amigos, y esta es la parte más impactante de todas ¿Saben por qué? Porque aquí es donde terminamos el capítulo 2 Amigos, y tal parece que nosotros empezamos con players sin una mano Como lo pueden observar aquí No tenemos la mano verde Y tenemos que buscar la mano amarilla ¿Será que en el accidente perdimos la mano amigos? Y tenemos que recorrer todo este lugar sin la mano verde Amigos, y tal parece que cuando nos estrellamos en el tren destruimos todo esto O sea que no hay manera de que nos rescaten amigos No te lo creo amigos, no te lo creo Amigos, tal parece que aquí es donde tenemos que echarle combustible al tren amigos Pero lo extraño es que está sucio amigos Como si hubiera carbón Amigos, no me digan que aquí traían a los niños amigos en el tren No te lo creo amigos, no te lo creo Y que tiene que hacer player aquí amigos ¿Qué misión creen que tiene que hacer player? Oh miren, estaba más cerca la entrada de la guardería amigos Amigos, pero miren esta textura y se ve todo rasgado Será el experimento 1006 Miren amigos, todo esto está rasgado, que raro No entiendo absolutamente nada amigos Amigos, y por qué la flor nos da la bienvenida amigos Y esta puerta como se abre, no veo ningún botón por aquí Amigos, y no tenemos la mano No amigos, será que la perdemos en el camino nuevamente Porque si tuviéramos la mano amarilla lo podríamos destruir enseguida Ok Oh miren Huggy Buggy amigos Y esta es la parte que me ha dejado sorprendido Aquí está Huggy Buggy en el suelo Y, oh se lo lleva el prototipo amigos El experimento 1006 Miren, pero se lo lleva rápido Amigos, como si el experimento ahora tuviera más velocidad Miren, miren como se lo lleva Amigos, el capítulo 3 Va a estar increíble si incluyen esto Solo espero que sea así amigos Vamos a ver esto en cámara lenta amigos Porque esta ha sido una de las partes más increíbles de todas Miren, miren, miren como se lleva a Huggy Buggy Oh, amigo que increíble Amigos, pero, ¿de dónde sale el prototipo? Porque en el capítulo 2 Él estaba escondido debajo de unas tablas Pero aquí esto está descubierto amigos Será que nos tendremos que enfrentar al experimento 1006 en el capítulo 3 amigos Miren como se lo lleva amigos Adiós Huggy Buggy Y sin duda Montia Games ha hecho un increíble trailer amigos Esto es lo que podría ser el capítulo 3 de Poppy Playtime Amigos, escriben en los comentarios del 1 al 10 ¿Cuánto le das? Yo en lo personal le doy un 10 Ha sido un trailer muy bien elaborado Y hay lugares bastante secretos amigos Y sin duda la continuación es justo desde el tren cuando se estrella ¿Se imaginan que sea así amigos? Amigos, si ustedes creen que Baby Long Legs y Daddy Long Legs Se van a vengar con el experimento amigos Se van a unir para acabar a Player Y que Huggy Buggy nos ayude Oh, eso sería increíble Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal para que pronto seamos 600.000 suscriptores Y ya sabes, nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.